¿Qué es lo que se creó? ¿Va a una oficina de la policía que va a atender todos los relacionados? Nosotros hemos venido trabajando con la policía y con el Ministerio del Interior para tener una oficina destinada al cuerpo diplomático y consular que pueda recibir cualquier necesidad de emergencia que pueda darse, en cooperación y coordinación con la dirección del protocolo de la Cancillería. En muchos países tienen una oficina de esta naturaleza y nosotros hemos estado analizando y creemos necesario que en fines de semana puede un diplomático viajar, tiene algún problema hacia el interior, lo que fuere, y tiene a dónde recurrir directamente sin que la Cancillería sea dejada de lado, ¿verdad? Pero sí, donde una emergencia pueden recurrir, necesitan algo y la policía lógicamente responde porque hay un compromiso internacional de proteger a toda la sede de las embajadas y a los funcionarios diplomáticos de organismos internacionales que están acreditados. ¿Eso no sería brindar más, digamos, abroquelamiento al... ¿A qué? Y no, digamos, a los funcionarios de la embajada en algunos casos de... No, me extraña que me pregunte eso. No, 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 dale, no, soy canciller, brindar más seguridad y... Ah, eso, seguridad. Sí, brindar más casos de accidentes o de hecho es donde pueda estar involucrado un personal de la embajada. Y bueno, entonces, recurren a eso, informan, pero eso no quiere decir que si un funcionario diplomático tiene algún accidente, lógicamente se tiene que llevar por lo que dicen las normas de la Comisión de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas, ¿verdad? No es que se le va a exculpar, bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Esto, te vuelvo a repetir, es una... es una... un servicio más que brindamos al cuerpo diplomático, ¿verdad? Para que en caso de urgencia o tenga necesidad en su residencia o residencia particular o la sede de la embajada puedan recurrir y decir, mire, acá tengo algo frente a mi casa, no sé qué pasa, ¿verdad? Entonces, van y le... le brindan esa protección. ¿Tiene que recurrir directamente a la oficina aquí en la sede de la cancillería y no precisamente a la comisaría jurisdiccional, por ejemplo? Bueno, pero escuchamos una cosa. Por eso creamos aquí, se va a crear en la comandancia, acá la policía de la capital o la policía nacional, mejor dicho, se va a crear una o alguna oficina con un teléfono o dos teléfonos para que puedan comunicar. Eso es normal en todos lados. Atención al cuerpo diplomático en casi todos los países tienen su departamento de seguridad. O viene una persona de gobierno de alta jerarquía y a veces hay que darle seguridad porque lo piden ellos mismos. Entonces, para eso está para facilitar. Ministro, ¿se piensa en una agredudía policial? La ley de la tan discutida, la ley del servicio diplomático y consolar, se establece agregadoría policial. Hemos conversado ya en varias oportunidades con el actual comandante de la policía nacional sobre esa posibilidad. Pero todo radica en cuestión presupuestaria. Yo creo que necesitaríamos en Buenos Aires, por ejemplo, en Bolivia, de tal modo que haya una relación permanente en cuestiones compatriotas que van, tienen algunos problemas, entonces ellos también puedan apoyar en esto. ¿Se puede hablar a nivel de Mercosur? No, 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 eso en cualquier lado. Podemos poner en cualquier país, solo que te voy a repetir, es un tema presupuestario que creo que hace dos años estamos con este tema. Ojalá que en este año el presupuesto se pueda contemplar porque creo que es muy útil esa cooperación que entre la policía de los países. Especialmente para todo lo que explique hoy en día el crimen transnacional. Cambia información y todo lo que haga eso. Gracias, ministro. Brasil, la Argentina también, el ministro Cabrera. Así que va a ser interesante. Lo que pasa, ministro, es que se entiende que haya cierto cuidado con las negociaciones. Pero una cosa es cierto cuidado y otra es que no haya ninguna información más allá de las generales que usted da. No, no. Usted da temas generales que me parecen bien, ¿verdad? Pero hay cuestiones puntuales de preocupación de sectores de la economía paraguaya que lo tienen claro. Pero nosotros hemos tenido reunión con la FEPRINCO. Aquí estuvo la FEPRINCO y le hemos explicado. Ellos pasaron 10 puntos. Y los 10 puntos que yo presentaba, 9, estamos plenamente de acuerdo. Y son los puntos que nosotros estamos... Y sería bueno saber cuáles son esos 9 puntos. Nosotros pedimos y nos dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a ver, hasta ahora no se da. No, pero te pongo un ejemplo, un trato especial y diferenciado para nuestro país. Ese es uno de ellos, ¿verdad? Eso es lo de ellos. Este, el tema de normas de origen para cuestiones de automotores, ¿verdad? Pero una negociación siempre tiene su, no digo su nivel de confidencia, ¿verdad? Pero un cierto nivel de... no podemos negociar por la prensa. Estamos de acuerdo, ministro, pero también sería muy sano saber puntualmente cuáles son los puntos que se negocian. No digo todos, pero que haya un poco más de apertura en cuanto a la negociación, nada más. Se hizo reunión en la UIP, estuvieron ya antes de iniciarse esta ronda, ¿verdad? Ya creo que fue hacia el fin de diciembre, sobre los puntos que se iban a tocar, las preocupaciones de ellos. Aquí, en la... hace dos semanas, cuando se inició en la sede del Comité Olímpico, hubo una reunión entre el sector empresarial, sindical, no solo de Paraguay, sino también de Argentina, de Brasil y de Uruguay, y hubo un intercambio de información con ellos. Así que la visita de ellos mirándolo de la UE, entonces. De nuevo, eso es el objetivo en este momento. Nosotros tenemos que cerrar nuestra... y escuchar después lo que la UE también nos tiene que responder con nuestros reclamas, en la parte agrícola. ¿Y usted ya tiene un informe? ¿Los coordinadores ya han presentado un informe o van a presentar mañana? No, mañana, mañana, mañana. No, en la reunión van a presentar. ¿En la reunión? En la reunión, sí, sí. Porque... y le hablo desde la ignorancia, porque como le digo, hay poca información. El tema automotriz. Me tocó hablar con el ministro de Industria del Brasil, y ellos decían, sí, estamos abiertos, pero van a tener que darse algunas cuestiones y no están dispuestos a una apertura plena en un corto plazo del sector automotriz. ¿Cuál es la alternativa que maneja? ¿Vos querés que ya te cuente el resultado final? Olimpia Cero, podemos hablar. Gracias, ministro. Gracias, ministro.